Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es lunes de la segunda semana de Adviento Lunes de la segunda semana de Adviento La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías Capítulo 35, versículos 1 al 10 Esto dice el Señor Señor, regocíjate, yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalecerán las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios, vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales Verdearán la caña y el pápiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará camino santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción habrán terminado Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 84 Y el responsorio es Nuestro Dios viene a salvarnos Nuestro Dios viene a salvarnos Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Está ya cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor habitará en la tierra Nuestro Dios viene a salvarnos La misericordia y la verdad se encuentran La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Nuestro Dios viene a salvarnos Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor Y la justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Nuestro Dios viene a salvarnos El Evangelio de hoy viene de Lucas Capítulo 5 Versículos 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando Y estaban también sentados ahí Algunos fariseos y doctores de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea De Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él Para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían En una camilla a un paralítico Y trataban de entrar Para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por dónde meterlo A causa de la muchedumbre Subieron al techo y por entre las tejas Lo descolgaron en la camilla Y se lo pusieron delante de Jesús Cuando él vio la fe de aquellos hombres Dijo al paralítico Amigo mío Se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos Comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo Que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios Puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos Les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? O Levántate y anda Pues para que vean Que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El paralítico se levantó inmediatamente En presencia de todos Tomó la camilla donde había estado tendido Y se fue a su casa Glorificando a Dios Todos quedaron atónitos Y daban gloria a Dios Y llenos de temor Decían Hoy Hemos visto Maravillas Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo a nuestra reflexión De las lecturas de hoy Ya hemos entrado La segunda semana De la temporada del viento Temporada en la cual Nos preparamos Para celebrar La encarnación De nuestro Dios En Jesucristo Y el tema En la primera lectura Particularmente Es un tema De esperanza Yo creo que para apreciar El sentido de la esperanza Hay que quizás Recordar alguna Alguna experiencia Que hemos tenido Cuando hemos perdido La esperanza Y como cuando No tenemos ya esperanza En nuestras vidas Se nos cierra el mundo Y se nos dificulta Vivir La alegría de la vida O se nos dificulta Percibir Aun cuando En torno a nosotros La alegría El amor La compasión La misericordia Se hacen presente Por medio De diferentes experiencias O por medio De personas Que se acercan A nosotros Cuando uno vive Bajo esa nube gris Pues Se nos dificulta Apreciar La vida misma Y apreciar Al Dios Que constantemente Viene a nosotros Por eso Esa temporada Del viento Hace referencia A diferentes tipos De venida Del Señor La principal Es la encarnación La venida De Dios En Jesucristo Pero también El sentido De la venida Que es el significado De la palabra Adviento Hace referencia A la segunda venida Que aún estamos Por esperar Recordamos Recordamos Cuando Jesucristo Asciende a la derecha Del padre Promete que regresará Y en esta segunda Venida De Jesucristo Es donde Dios Le dará todo El poder De su reino Ese es El tiempo Final El tiempo Del juicio Pero también Hay un tercer Sentido De la venida Y esta es La venida Del Señor En cada momento En cada circunstancia En cada encuentro Tanto con la vida Como con hermano Con hermana En esas experiencias En la cual Uno puede palpar La presencia De Dios Que viene A nuestro encuentro Y para poder Para poder vivir En esta forma De estar despiertos Y poder percibir Al Dios Que viene Constantemente A nosotros Se tiene que vivir En el presente Una persona Que vive Consumida En el pasado Anhelando Lo del pasado Pues simplemente No va a poder Vivir en el presente Donde Está la vida Y una persona Paralizada Por el miedo De lo que Puede suceder Por el miedo Del futuro Pues tampoco Puede discernir Del Dios Que viene Constantemente A nosotros En diferentes Circunstancias En diferentes Experiencias En diferentes Personas Así que para Vivir en este sentido De la esperanza Se tiene que Que tener La vida Plantada Precisamente En el hoy Donde Se vive Se vive La realidad Presente Y actual En el presente Es lo Lo único real Que tenemos El pasado Ya está El futuro Aún está Por venir Y lo que Es realmente Real Para nosotros Es El hoy Y es aquí En este hoy En este presente Donde Dios viene Constantemente A nosotros Pero cuando Uno Está Consumido Cuando uno Ha perdido La esperanza Cuando uno Se ha dejado Consumir Por El pasado O por el Miedo Del futuro Pues simplemente No vivimos Estamos Consumidos Por la tragedia Por el dolor Por lo que hemos Perdido Por lo que Quizás nunca Vendrá Y cuando Hemos caído En esta oscuridad En esta cerrazón De mente Y de corazón Pues ya Se nos va A dificultar Mucho Recibir Al Dios Que constantemente Viene a nosotros Y este es El sentido De la esperanza Que aquí El profeta Isaías Nos presenta En esta Bella profecía Hemos de recordar Que la gente A quien Isaías Se dirige Es la gente Que vive en el desierto Y la imagen De agua Abundancia De agua En el desierto Pues es una imagen De salvación Una imagen De transformación Porque para la gente Que vive en el desierto Pues es la escasez Constante del agua Y cuando Tienen la oportunidad De recibir agua En el desierto Pues el desierto Donde parece Que no hay vida Donde hay Solamente Aridez Sequedad Con la presencia Del agua Pues brota Brota Con nueva vida Donde parece Que había solamente Muerte Y aridez Con la presencia Del agua Vuelve a la vida Se transforma En un jardín Y esta es la experiencia Que A la cual Isaías llama A un pueblo Que está Regresando Del exilio Para Restaurar Para regresar A Jerusalén Que es imagen De la gloria De Israel A un sentido De esperanza Viva En el Señor Ahora Esta imagen Que nos presenta Del desierto Isaías No es algo Fantástico No es algo Ilusionario Sino que es algo Que se puede vivir Aún hoy en día Si tú alguna vez Has estado en el desierto Y has visto Has experimentado La aridez La sequedad Y la apariencia De De falta De vida Y después Visitas ese mismo lugar Después de que El desierto Ha recibido Una cantidad Impresionante De agua Vas a notar Como el desierto De la nada Parece que vuelve A la vida Así que la imagen Que nos pinta El profeta Isaías No es una imagen Fantástica Es una imagen Que se vive Cuando el desierto Recibe una buena Cantidad De agua Y aquí El agua Es Imagen Símbolo De la gracia De Dios Que restaurará 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 Al pueblo De Israel Dice Esto dice El Señor Regocíjate Hierbo sediento Hierbo viene siendo Prácticamente Una tierra árida Similar al desierto Que se alegre El desierto Y se cubra De flores Que florezca Como un campo De lirios Esta es la experiencia Cuando el desierto Recibe una buena cantidad De agua Y donde parecía Que había solamente Aridez y muerte De donde de repente Se transforma Con nueva vida Que se alegre De gritos De júbilo Porque Le será Dada la gloria Del Líbano El esplendor Del Carmelo Y del Sarón El monte Carmelo Es una cordillera Que se estrecha Desde las orillas Del mar Mediterráneo Hacia el este En la parte norte De Israel Y es un monte Que recibía Mucha agua Mucha lluvia Y que por tanto Era una experiencia De abundancia De abundancia Una experiencia De vida nueva Y es la imagen Que busca captar Aquí Isaías Al mencionar Al monte Carmelo El Sarón Viene siendo Un valle Que se estrecha Desde las orillas Del mar Mediterráneo Hacia los cerros De Samaria Y también Es un Es un valle Que cuando recibe agua Pues brota Con nueva vida Una imagen De la transformación Que Dios Llevará a cabo También en esta profecía Pues se nos presenta Parte de la visión De la época Bessiánica Que también está Por venir Y que en Jesucristo mismo Vemos realizada Pratícticamente Cuando nos mencionan Las sanaciones De los ciegos De los sordos De los tuyidos Dice Ellos verán La gloria del Señor El esplendor De nuestro Dios Fortalezcan Las manos cansadas Afiancen Las rodillas vacilantes Digan A los de corazón Apocado Ánimo No teman He aquí Que su Dios Vengador Y justiciero Viene ya Para salvarlos Este sentido De ánimo No simplemente Es una actitud Positivista No simplemente Es una Es una ilusión Un deseo vago Aquí a lo que El profeta Isaías Apunta Es ese sentido De esperanza Al cual Somos llamados A cultivar Constantemente Y el sentido De la esperanza A la cual se refiere No es de que Todo saldrá bien Porque la experiencia Nos dice De que No todo Sale bien Por más Que pidamos Al Señor Por más Que oremos No todo Siempre Sale Como uno Lo desea Y como uno Lo pide El sentido De la esperanza Es de que Pase lo que Pase Estaremos Bien Por aquel Que ha prometido Caminar con nosotros Y este es el sentido De la esperanza Que los profetas Constantemente Nos llaman A cultivar De nunca Soltarnos De las manos Del Señor Particularmente En tiempos Difíciles En tiempos De tribulación Porque cuando Nos soltamos De la mano Del Señor Entonces Es cuando Perdemos la esperanza Cuando nos cerramos Y cuando uno Se ha cerrado Pues entonces Por más Que toque el Señor A la puerta Por más Que el venga Y nos visite Por más Que el nos llame Por nuestro nombre Pues no Lo vamos A recibir Porque ya Nos hemos cerrado En el pesimismo Nos hemos cerrado En el que Nada es posible De que el Dios Nos ha abandonado Y el sentido De la esperanza Que el profeta Isaías Quiere que mantengamos Es ese De que Pase lo que pase Estaremos bien Aún cuando La pasemos Difícil Aún cuando Parece De que Todo En torno A nosotros Está Está En contra Cuando parece Que no hay Nueva Nueva vida Aún En esos Momentos Isaías Y nos dice No te sueltes De la mano De la mano De la mano Del señor Después Continúa El profeta Diciendo Se iluminarán Entonces Los ojos De los ciegos Y los oídos De los sordos Se abrirán Saltarán Como un venado El cojo Y la lengua Y la lengua Y la lengua Si discernieron Si discernieron La presencia De dios En jesucristo Muchos Particularmente Los expertos En la religión Del tiempo De jesús No lo Reconocieron Lo negaron Y a últimas Lo condenaron Y lo entregaron Pero aquellos Que vivían En el presente Aquellos Que habían Cultivado La esperanza Aquellos Que nunca Se soltaron De la mano Del señor Fueron Los que si Lo discernieron Lo que si Lo recibieron Lo que si Estuvieron Dispuestos A escuchar La buena nueva Y dejarse Atraer Por esta buena nueva Este es El sentido De la esperanza A la cual Nos llama El profeta Isaías Brotarán Aguas En el desierto Y correrán Torrentes En la estepa El páramo Se convertirá En estanque Y la tierra Sedienta En manandial Nuevamente Para un pueblo Que vive en el desierto Pues la presencia De agua Es vida Es transformación Es salvación En la guarida Donde moran Los chacales Verderán La caña Y el papiro Habrá allí Una calzada Ancha Que se llamará Camino santo Recordamos Que en el evangelio A Jesús Se le llama El camino El camino Y la verdad Y también Los cristianos Antes de que fueran Llamados cristianos Eran conocidos Como gente En el camino Así que Esta imagen Del camino santo Que Isaías Nos presenta Pues también Nos conecta Con Jesucristo Mismo Que es El camino Para llegar Al padre Los impuros No la Transitarán Ni los necios Vagarán Por ella No habrá Por ahí Leones Ni se acercarán Las fieras Por ella Caminarán Los redimidos Aquellos que se han Mantenido fiel Aquellos que han Cultivado El sentido La esperanza Aún en medio De la tribulación Volverán A casa Los rescatados Por el señor Vendrán A Sion Con cánticos De júbilo Recordamos Sion es el monte Sobre el cual Está construida La ciudad De Jerusalén Sion Es el nombre Previo A la ciudad De Jerusalén Que después David Cuando la conquistó La convirtió En la capital Del reinado De Judá Coronados De perpetua Alegría Serán Su escolta El gozo Y la dicha Serán Su escolta El gozo Y la dicha Porque Dios está Con nosotros Porque Dios Camina con nosotros Y nuevamente Solo aquellos Que han Cultivado La esperanza Podrán Palpar Esta presencia Que los llenará De gozo Y dicha Porque la pena Y la aflicción Habrán Terminado Muy bien Pasemos ahora Al evangelio De hoy Que viene De Lucas Una escena Muy bonita Que En el evangelio De Marcos Tiene mucho Más detalles Pero aún aquí El evangelista Lucas Preserva Muchos De los detalles Que hace De esta escena Algo singular Jesús se encuentra Muy probablemente En Cafarnaún Quizás En la casa De Pedro Y hay tanta gente En torno a la casa Que Impide De que Otras gente Que vienen Buscando a Jesús Puedan acercarse A él Y entre esta multitud Después vienen Cuatro amigos Cuatro hombres Que vienen cargando En una camilla A un cuate De ellos A un amigo De ellos Que quieren ponerlo En frente de Jesús Para que Jesús Lo sane Es una imagen Preciosa O sea Amigos Que llevan A su amigo Para que Jesús Lo sane Aquí El mensaje Es clarísimo De que La mayoría De nosotros Hemos sido Traídos A Jesucristo Y la pregunta Es Quien fue Que te acercó A ti A Cristo Quien fue Que te trajo Quien fue El puente Aquel Que te Llevó De la mano Quizás Para que Conocieras A Jesucristo Y no simplemente De palabras Sino Más que todo Por la experiencia Del amor De Dios La compasión De Dios La misericordia De Dios La justicia De Dios Pues este es el mensaje Central De que todos Todos Venimos A Cristo Por medio De alguien Más Dice el evangelio Un día Jesús estaba Enseñando Y estaban También sentados Ahí algunos fariseos Y doctores De la ley Venidos De todas Las aldeas De Galilea Y de Judea Y de Jerusalén El poder Del Señor Estaba Con él Para que Hiciera Curaciones Ya Estas palabras Ya nos da El anticipo De que algo Impresionante Va a ocurrir En esta escena Ahora bien Aquí Llegan los hombres Que traen A su amigo En una camilla Y quieren Ponérselo En frente De Jesús Para que Jesús Lo sane Pero se encuentran De que no pueden Ni acercarse A la casa Pero ellos Quieren a su amigo Y quieren la sanación De su amigo Y harán lo imposible Para asegurarse De que Su amigo Quede En frente De Jesús Para que Jesús Lo sane Dice Llegaron unos hombres Que traían En una camilla A un paralítico Y trataban De entrar Para colocar Para colocarlo Durante De él Así que No pueden Ni acercarse A la puerta Y que es lo que hacen Pero como no Encontraban Por donde meterlo A causa De la muchedumbre Subieron al techo Y por Y por entre las tejas Lo descolgaron En la camilla Y se lo pusieron Delante A Jesús A mí esta escena Me encanta Porque por medio De la imaginación Puedo apreciar Quizás La sorpresa De Jesús Jesús está Dentro De la casa Y en aquel Entonces Las ventanas Eran No había Vidrios En las ventanas Así que las ventanas Eran Estrechas Y entraba Muy poca luz Y Jesús Se encuentra Dentro de la casa Probablemente De Pedro Rodeado de gente Y donde de repente Jesús Empieza a sentir Polvo Que le cae Encima de la cabeza Y yo imagino A Jesús Volteando para arriba Y este polvo ¿Por qué? Y empieza A filtrarse La luz De entre Las tejas Que los hombres De allá arriba Están quitando Para bajar A su amigo Y ponérselo A Jesús En frente Y Jesús Después de Que se da cuenta Del polvo Que le está cayendo En la cabeza Voltea para arriba Ve la luz Que se filtra Y la gran sorpresa Que él Volteando para arriba Y desde arriba Cuatro pares de ojos Volteando para abajo ¿No? Y todavía Viene más Y después De la sorpresa De Jesús De ver Voltear para arriba Y ver esos Cuatro pares de ojos Que lo ven Hacia abajo Y después Ver esta camilla Que va bajando Del techo Y la depositan En frente De él Jesús Se queda Impresionado Por la fe De esos Cuatro hombres Que le han traído A ese amigo De ellos Para que Jesús Lo sane Ahora noten La diferencia De la reacción De los otros Que están ahí Solamente Para juzgar Y para criticar Que si esa escena Que no les toca El corazón Para nada No les sorprende Para nada Sino solamente Van buscando La crítica Van buscando El juicio Para encontrar Algún motivo Para condenar A Jesús Y es impresionante Que esa escena De la fe De estos hombres Que traen A su amigo Paralítico No les movió Nada El corazón Ahí Un ejemplo De la gente Que está Totalmente Cerrada La gente Sencilla Perciben La presencia De Dios En Jesucristo Pero Los expertos En la religión En la sagrada Escritura Son los que menos Perciben La presencia De Dios En este hombre Jesús El nazareno Dice Subieron al techo Y por entre las tejas Lo descolgaron En la camilla Y se lo pusieron En frente A Jesús Cuando él vio La fe De aquellos Hombres Dijo al paralítico Amigo Se te perdonan Tus pecados Son palabras serias Lo que Jesús dice Porque solamente Dios Tiene El poder Y la capacidad De perdonar Y por eso Se escandalizan Los fariseos Y los escribas Y los Y los sacerdotes Que están En presencia De Jesús Pero es que Ellos No No reconocen No afirman La presencia De Dios En Jesucristo Para ellos Jesús Simplemente Un hombre Entre tantos La gran diferencia De que la gente Sencilla Si palpa La presencia De Dios En este hombre Llamado Jesús El nazareno Entonces Los escribas Y los fariseos Comenzaron a pensar Quien es este Individuo Que así Blasfema Como se atreve A decir tales palabras Cuando eso es algo Que solamente Dios puede hacer Pero es La ceguez De ello Es la durez De corazón De ellos Que les impide Reconocer Lo que tienen Enfrente De sus narices O sea Que ni el ejemplo De fe La manifestación De fe De esos hombres Que traen A ese tuyido Los movió No les entreneció El corazón Para nada Y después Dice Que es más fácil Decir Jesús Ya reaccionando A las palabras De los fariseos Y escribas Se te perdonan Tus pecados O levántate Y anda Pues para que vean Que el hijo del hombre Tiene poder En la tierra Para perdonar Los pecados Dijo entonces Al paralítico Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Hemos de recordar Que en aquellos tiempos Había una conexión Entre el pecado Y la enfermedad Que la enfermedad Era Era consecuencia De que En tal persona Que sufría Pues Dios había Lo había condenado O la había castigado Por sus pecados Entonces El pecado Y enfermedad Estaban íntimamente conectados Por eso Jesús dice Al perdonar sus pecados Pues también quita La fuente De esa enfermedad Para que Regrese La La salud Pero Jesús Sabiendo El escándalo Que sus palabras Habían provocado En sus oyentes Dice Pues levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Ahora aquí hay un detalle Que para mí siempre Me ha movido mucho Que creo que es un detalle Importante Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿Por qué le dice Toma tu camilla? ¿Por qué no simplemente Levántate y vete a tu casa? ¿Por qué toma tu camilla? Bueno precisamente Porque fueron los amigos De este hombre Que ahora ya Sanado Su sanación Fue posible Por Por el interés Por el amor Por el compañerismo De sus amigos ¿No? Y así como Él fue traído Por otros A Jesús Ahora Jesús Ahora Jesús Le dice Toma tu camilla Y ve Traeme a otros Como a ti Te trajeron Que esto es parte Fundamental De nuestra fe cristiana Nuestra fe cristiana Fundamentalmente Es misionera Que todo lo que uno Recibe Por gracia de Dios Por amor a Dios Por compasión de Dios Nunca Nunca Es solamente Para mí Para nosotros Es para nosotros Y para que Por medio de nosotros Otros también Lleguen a conocer a Dios Y al conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo ¿No? Así que este pequeño detalle Del por qué Jesús Le dice Toma tu camilla Es para que Este hombre Reconozca Que fue por el amor De otros De que fuera sanado Que ahora Él Se convierta También en ese puente En ese instrumento Para que otros También lleguen A conocer a Jesús Para que otros También lleguen A escuchar La buena nueva De que Dios En Jesucristo En este hombre Jesús El Nazareno Está inaugurando Una nueva era La era mesiánica Que por siglos Y siglos Se ha venido Hablando Por medio De los profetas Y que ahora Ya finalmente Está presente Entre ellos En este hombre Jesús El Nazareno Y esta sanación Estos milagros Estas expulsiones De demonios Dan testimonio De que El reino Es una realidad Que es lo que Escuchamos En la primera lectura Del profeta Isaías Describiendo Lo que será Cuando se lleva a cabo Esta Era mesiánica El paralítico El paralítico Se levantó Inmediatamente En presencia De todos Tomó la camilla Donde había Estado tendido Y se fue A su casa Glorificando A Dios Alguien que Obviamente Reconoce La gracia El perdón La sanación Que ha recibido De Dios En este hombre Jesús El Nazareno Bella escena Que nos debe De recordar También a nosotros De que Toda la gracia Que viene de Dios Nunca Nunca Es solamente Para nosotros Sino para que Por medio de nosotros También otros Lleguen también A Cristo Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com